De la música Cuyana pienso que es una música con muchísima sensibilidad y además con un virtuosismo tremendo. Recién hablábamos con un amigo que también es parte de la banda y decíamos, no sé cómo hacen los guitarristas, los violeros para tocar. Así que bueno, la verdad que feliz y bueno, imagino que hoy habrán sonado muchas cuecas, muchas tonadas. Y bueno, quiero agradecerle también al querido intendente de esta ciudad que está acá conmigo, agradecerle la gentileza de contar con nosotros para esta fiesta. El intendente para mí es un orgullo muy grande estar acá, es una tierra que respeto mucho, que quiero mucho y que obviamente que para mí no es un concierto más, este es un concierto que va a quedar en mi corazón. Mi primera vez en la calle Angosta, ojalá que no sea la última y ojalá que lo disfrutemos mucho hermano. Bueno, gracias Nahuel por venir. No tengo que decir bienvenido porque he venido varias veces acá a Villa Mercedes. Esta es la segunda vez que me toca recibirte, ¿sabés por qué? Cuando viniste con Abel al Parque La Pedrera, yo estaba a cargo del Parque La Pedrera. Y ahora te recibo como intendente Villa Mercedes y bueno, y nuestra querida fiesta nacional de la calle Angosta. Que los mercedinos, que tanto queremos, todo el mundo. Así que para nosotros es un orgullo que estés acá y obviamente que vas a seguir viniendo. Así que bienvenido nuevamente. Gracias intendente querido y felicitaciones por su crecimiento. Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga mucho y gracias por contar conmigo y por hacer una fiesta tremenda como esta fiesta nacional de la calle Angosta. Gracias. Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo.